Yo soy uno que es poco parte del grupo Corpoelé y le doy gracias a Corpoelé que estoy con ustedes y bueno, la lucha sigue. ¿Qué pasó? ¿La lucha sigue? Le doy la palabra a mi esposa, tiene una palabra para el grupo Corpoelé. Estoy un poquito nerviosa. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Mendoza y me siento orgullosa por mi esposo y que trabaja con unos compañeros como ustedes que están luchando por algo que queremos todos para nuestros hijos, que es una vivienda. Porque todos se lo damos a nuestros hijos y de verdad me siento orgullosa de ser chavista, porque soy chavista. ¡La lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, laس very Yo siento orgullosa, chavista, chavista, de verdad, diciendo que el chavismo está de sí y baja, porque no nos van a quitar nada y nos volverán. En estos momentos estoy pasando una situación difícil porque tengo a mi niña enferma, de verdad, y me siento más triste, pero yo sé que Dios nos ayudará a salir de esto. El que pueda decir que lo que tiene mi hija, no me va a ver cómo se va a decirlo. Mi hija tiene cáncer. Y de verdad, necesito la ayuda, necesito hablar con mi presidente, Nicolás Maduro. ¡Aplausos para esta niña! Estamos luchando porque usted quiere irme. Dios, vamos a vencer esta enfermedad. Soy su madre, me siento mal y de verdad triste, porque quiero ver que mi hija logre esto. No es fácil quedarse aquí decir que el hijo de una madre no me cuenta de cierto. Y que es mi hija, me gusta decir tu mamá y lucharé con ella hasta el final, en la voluntad de Dios. Porque sé que Dios nos está escuchando y me va a salir bien de todo el año. Entonces, es decir. ¡Muchas gracias a los que están aquí! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte! ¡Vamos a pararlo, compañeros! ¡Aplausos! 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 con nosotros. Así como hemos luchado bien, también vamos a acoplar nuestras necesidades que nos caminan. Compañeros, hay que ser humanos, todos unidos, compañeros. Unidad, lucha, batalla. Unidad, lucha, batalla. Desceremos. Les doy la palabra de nuestra asesora, la persona que nos puso a caminar la realidad de la gran misión vivienda borera en la avenida Francisco de Mirata al frente del Centro Seguro de la Paz. Con ustedes, camarada, la señora Aizquel León.